Esa vez a quien te ríe de mi tumba, por si te muero borracho, o me desquieta en altura, por el tanto haberme guiado. Siempre he llamado de gira, no es porque no haya pagas, no vuelvo a bajar las bebidas, y ninguna sabe igual, cuando le pongo a la pina, se me hace más especial. Esa vez a ser un cazador, cien por cien, con el picado, donde me encuentro señores, no me perdoca el mal, porque si te brilla, para un pez, y para muchas pesadas. Yo soy alegría y sincero, y solamente me espanta, que doble pobre de los huevos, y no encontrarme una pilata, como las que antes reivieron, no más, por no tener plata. mis amigos que sigan, y los estrellitos en la cárcel, que tantos miembros de tierra, dos torridos especiales, como es el rey de la ciega, y tantos miembros de tierra, y tantos miembros de tierra, donde puede ser pulmado. Ande, pues la música para los ejes, de los Pumas del Norte, tenemos saluditos para Roberto Aguilar, también para Dilberto García Aguilar, Castillo, los saludamos de parte de sus suegros, Collazo. Atención, estamos en espera, hay un cliente pegadora, a toda la gente que está acá arriba, que no tenga nada que hacer, dice Fosquen Sadoque, le indica la comisión organizadora. A Brenda Lissé, también para Irma Freddy, con un guapaquito, ahí le estamos saludando. A la rojo, se abre la puerta, ahí está trabajando de poder a poder, agárrate Gerardo Santana, el toro es rápido, aquí le está aplicando, y frente al cajón se dedica a bailotearle, agarrándole las vueltas, a ver hasta dónde se le acaba la pila, a este toro, el Torbellino, de aquí el nombre, a este toro de Rancho Trébol, que ya se cansa, y se emborracha por si fuera poco, listo para poder bajarse, el toro Torbellino se muestra cansado, a ver, hay que alasarlo, su pierna está atrapada, y su escuela está aganchada, vamos a ver, ya están las dos escuelas, zafadas, ahora sí que se paren todos, dan sus escuelas zafadas, ahora sí, pélate carnal, vamos a brindarle fuerte la plaza. ¡Gracias! 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 felices de estar aquí, luego solicitan los que aplacemos, dicen, nací en X un padre, ¡Sotera! ¡Sotera! Mucha gente aserraba, chavalentura está muerto, pero aquí estoy con ustedes, divito, alegre y contento, traigan niños y mujeres, traigan la banda del pueblo. ¡Sotera! 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 ¡Sotera!